El impactante relato que dejó a todos boquiabiertos ocurrió en el programa Almorzando con Juana, que este domingo fue conducido por Myrta Legrand en lugar de Juana Viale. Entre los invitados se encontraba Maric Zavalli, reconocida panelista de LAM, el programa emitido por América TV. En un momento del programa, Vali compartió una experiencia desgarradora sobre la trágica muerte de su hermano en un accidente automovilístico. Con una mirada atenta y conmoción palpable en el ambiente, Vali comenzó su relato, «Ahora estoy como repartida, tengo a mi mamá. Cuando mataron a mi hermano me fui a vivir con ella para que no se meta en un pozo. Eso fue terrible. Cinco años tardaron en darme el cuerpo». La sorpresa se reflejó en el rostro de Myrta Legrand, quien preguntó con compasión, «¿Él tuvo un accidente y no le entregaban el cuerpo?». A lo que Vali respondió con indignación, «un HDP el tipo que lo mató. El juez se olvidó de entregar el cuerpo. Fue lamentable. El año pasado me lo entregaron. Hubo un gesto que me encantó. La angustia de Vali se hizo evidente mientras relataba los detalles. Yo lo cremé. Cuando fui con la urnita fue muy emocionante. Los chicos de cremación estaban felices porque habían logrado que me entreguen el cuerpo de mi hermano. Nada, llevé una urna. No había tenido tiempo de comprar, compré una que había ahí en Chacarita. Continuando con su historia, Vali compartió un gesto que la conmovió profundamente. Le dije, «¡Qué pena que no tiene una chapita, algo!». Cuando me entregaron la urna, me dieron ellos, desde el sector de cremación una chapa bien puesta, y fue muy emocionante. Ante la emotividad del relato, Mirta Legrande expresó su comprensión, «¡Qué impresionante!». Pero habrán sufrido, vos, tu madre, muchísimo. Vali concluyó con un tono reflexivo, «Bueno, ahí me fui a vivir con ella». Este relato nos recuerda la importancia de la empatía y el apoyo en momentos de dolor y pérdida. La solidaridad y el consuelo que se brindan mutuamente pueden ayudar a sobrellevar las situaciones más difíciles. Además, pone de manifiesto la fuerza y la resiliencia de las personas para enfrentar tragedias y encontrar consuelo en medio del sufrimiento. En resumen, la historia de Maric Zabali nos enseña sobre la importancia de la compasión y la cercanía en momentos de adversidad. Maric Zabali está ahí sola, solita. Bueno, ahora estoy como repartida, porque tengo a mi mamá y cuando mataron a mi hermano me fui a vivir con ella para que no se me metan en un pozo. Eso fue terrible y cinco años tardaron en darme el cuerpo. Tuve un accidente y no les entregaban el cuerpo, ¿no? No, no se entregaban. Cuatro años pasaron. Un HDP, el tipo, que lo mató. Y cinco años... La burocracia, la burocracia. No, el juez se olvidó de entregar el cuerpo. ¿Sí? Sí, fue lamentable. Y el año pasado me lo entregaron y un gesto que me encantó, te lo entregan en el sector municipal de Chacarita, un gesto que me encantó, yo lo cremé. Y cuando fui con la urnita, fue muy emocionante porque los chicos de cremación estaban felices porque había logrado que me entreguen el cuerpo de mi hermano. Y nada, llevo una urna. No, no había tenido tiempo de comprar porque uno no se dedica. Voy a elegir una urna. La verdad es que compré lo que había ahí en Chacarita y le digo, qué pena que no tiene una chapita. Algo. Y cuando me entregan, me entregan de regalo ellos, de sector de cremación, una chapa bien puesta en la urna y fue muy emocionante. Qué impresionante. Pero habrán sufrido, ¿no? Tu madre, sobre todo. Muchísimo. Bueno, y ahí me fui a vivir con ellos. ¿Ahora estás enamorada? ¿Yo? No, no, no. Sí, te preguntamos. ¿Sí estoy enamorada? Sí, 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 obvio. No, de la vida. No me digas enamorada. No me digas enamorada. No, es que me parece que vos te enamoraste mucho de vos misma, pero por todo lo que viviste y todo lo que te valorás. Es que primero uno se tiene que querer para poder enfrentar la vida. Sí, hay una edad que es difícil. Y también tenemos que aprender a estar solos. Hay gente que no sabe estar sola. Y a mí me hace muy bien estar sola. O sea, no en soledad, sino sola. Y la verdad es que si me enamoro, bienvenido, pero yo no voy a buscar. No, no, no te creas, ¿eh? Si me enamoro. Aventuras puede haber miles, pero no, si me enamoro sí lo cuento.